¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Tenemos al mejor Clint del mundo! ¡El mejor Clint de la historia! ¡El Pan Enemy Healer! ¡Jugando como si fuese Fanny! Este es el título del video, espero haber puesto de D-Drop, siempre me olvido, pero si lo puse, sería algo así. Clint, pero en vez de jugar con tres habilidades, juega como Fanny, o algo así, ya voy a inventar algo. Sin más, lo dejo con el mejor Clint de toda la historia, utilizando a Clint como si fuera una Fanny. No olviden seguirme en las redes sociales, unirse al grupo de Whatsapp y Discord donde estoy yo y aviso cada vez que subo video nuevo y también seguirme en Instagram. Todas las redes sociales se encuentran, ¿en dónde? En la descripción. Síganme o te juro que me voy. Y acá tenemos gente al mejor Clint Clint del mundo, el señor Enemy God, Enemy Killer, pero con los ganchos de Fanny. Sí, el mejor Clint del mundo, jugando el modo Hyper Blend con los ganchos de Fanny. Bien, 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 brother, a buscar a no sé quién. Bueno, bueno, Kauriña también con los ganchitos de Fanny. Todo el mundo con ganchitos de Fanny. Mete para el costado, una Kauriña que quiere enganchar, una Kauriña que quiere conectar y vamos a ver que también lo hace Enemy Killer, el mejor Clint. Da historia jugando, bueno, en este modo un tanto distinto, ¿eh? Ok, acá los Main Fanny lo van a usar como no te lo puedas imaginar. Bueno, bueno, parpadea, leconeita, esquiva, evita, pero podría haber utilizado. Es que se dieron cuenta, ¿no? O sea, gastó el flash cuando creo, creo que podría haber usado los ganchos. Claramente, Enemy Killer no es Main Fanny. Ojo, no digo que lo use mal, ¿eh? Digo simplemente que el brother no juega Fanny casi nunca. Ok, ahora sí salió con los ganchos. Y ahora sí salió con los ganchos y le mete daño al Shogget, y le mete daño al Shogget. Y se puede ir, y se va a ir, y se va a ir, y le conecta la primera, la segunda, trata de huir con el ganchito en el último segundo. Le conecta a Leila que la quiere, la quiere. Brother, es muy divertido ver a Clint volar, ¿eh? Es muy divertido, brother, de verdad, ¿eh? O sea, es como, no lo sé. Bueno, bueno, buen combo de Tigreal, buen combo de Tigreal. Y le mete el ganchito, y el ganchito, y el ganchito, y lo que pega, y salta por el costado. Le mete el ulti, sale con el ganchiño para la derechinha. A buscar por medio, bueno. Van perdiendo en torres el pana Jeremy Killer, que está tratando de dominar los ganchos con... ¿Cómo se llamaría la Fanny Clint? O sea, ¿cómo le pondrían a ustedes? Sería Clint, no, no, porque Clint más Fanny, sería Clint y... Uy, 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 se metió, se metió con los ganchos, y con los ganchos, y con los ganchos, y con los ganchos. Le conecta el estunciño en los últimos segundos. Termina escapando, no escapa, sí, escapa y va para el lobby, y va para el lobby, y va para el lobby, y va para el lobby. ¿Cómo le pondrían a ustedes? Bueno, 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 lo va a buscar, y lo quiere, y lo quiere, y lo quiere. Y aquí, aquí, a Leila que se va para el lobby. Ahora, ¿qué potente veo a Leila con los ganchos de Fanny, eh? La veo muy potente, eh. La veo muy potente, bien. Clave la segundinia, nice. Me pregunto si la habilidad de Fanny activará la pasiva de Clint. O sea, si deja el básico mejorado o no, eh. Claro, es que el brother no sé si lo va a hacer, porque... Enemy Killer ya tiene timeando en su cabeza el tema de los básicos con la pasiva. Bueno, bueno, le mete, y le mete, y le mete, y le conecte, y le conecte el derribo, y la primera, la clava, la primera por el costado, el ganchito que va para arriba, para abajo. Ruby se lleva la kill. 6-0-2, descore para Enemy God. 6-0-2, descore para el Pan Am. Bueno, va a defenderle y a bot. Cuidado la torre, eh. Cuidado la torre, cuidado la torre. Y ahora Leila. Y a buscar a Leila. A buscar a Leila, se mete por el costado. Leila con Ruby, Leila con Ruby. Y para Lobby, y para Lobby, y otro legendario, y ahora sí. Leila con Ruby, interesante, eh. Nunca imaginé en mi vida ver a Leila en modo Ruby. Nunca imaginé ver a Leila en modo Ruby, lo digo en serio. Lo digo en serio. Bueno, bueno, le saltó, pero ahora sí, en modo por el costado. Lo agarra, sale, guine, ver, barra, soje, le mete la primera. Va deleteado para Lobby. A buscar por arriba y se metió. Y se metió contra Clint, Clint. Y se metió contra Clint, Clint. Y a buscar con la primera. Le clava la segunda. Lo termina eleteando. Bueno, Clint mata a Clint, eh. Increíble que la muerte que le ha causado a Enemy Killer ha sido justamente Clint. Como se nota que el brother es main en Clint, eh. Bueno, manejarlo no lo maneja mal, eh. Lo que me doy cuenta es que Fanny, bueno, Clint en este caso, los ganchos de Fanny. En este modo, en el hiper blind, hiper blind, hiper blind, no tiene cooldown, eh. O sea, cada vez menos que los main Fanny se van a hacer una fiesta. Los main Fanny se van a hacer una verdadera fiesta. Le puede conectar daño. Uy, están haciendo el Lord. No sé si están haciendo el Lord, eh. No sé si están haciendo el Lord. No se mueve tan mal, eh. O sea, a ver, para no ser en lo absoluto main Fanny, ni mucho menos, ni jugar partidas con Fanny, no se mueve mal la Enemy Killer. De verdad lo digo, o sea, bastante Gucci. Bueno, es que claro, en el main no... Bueno, bueno, la agarra a Leila, ahí Leila, ahí Leila, ahí Leila, ahí Leila. Pa'l lobby, pa'l lobby, pa'l lobby. La... Bueno, bueno, esperaba que esté en el bus. No, no, o sea, no, no, en serio, en serio. O sea, he visto a mucha gente jugar Fanny. Que tenía más de unas 50, 100, 150 partidas. Muchísimo peor, eh. Pero muchísimo peor. Bueno, bueno, aquí la Cauriña. Y le mete daño a Shoji, Shoji, Shoji flotado. Y se mete con el ganchiño por el costadinho. A buscar con el ganchito. Se va a meter con el gancho a Eudora. Y Eudora, ¿qué te hicieron? Eudora, el ganchito, le mete por el costado. Barbadea, lo quiere enganchar, lo agarra. Clean, va pa'l lobby. Me gusta el clean este. Está un tanto curioso. Bueno, activa el canto del viento. El canto del viento. Leila modo rubi. La triple, la triple, la triple, la triple. Viene, por favor. Espero que no haya ningún caído del cielo. Bueno, bueno, bueno. Le mete la primera. Ahí activa el congelar. Y la segunda, por el costado. Le clava al ulti. Lo que pega. ¿Dónde pega? Mete el ganchito. Doble kill. Sale, Leila. Ahí la vida. Ahí la vida. Ahí la vida. Ahí la vida. Literalmente 0% de vida. Literalmente 0% de vida, manito. Hay un saber a FK desde hace un año, ¿eh? Bueno, se viene Cauriña. Retrocede en mi killer. Bien, bien, nice. Bien, bien, nice. Le va a meter daño. Le mete el ganchito por el costado. Iba deleteado. Y otro legendario. Buscarlo con la primera. Lo quiere agarrar. Le mete la doble kill. Puede ser la triple que le robó a Lesslie. La triple que le robó a Lesslie. Bueno, bueno. Se mete hasta la cocina, ¿eh? Se mete hasta la cocina. Y se va a meter. Y se va a meter. Y se metió. Y se metió. Y le conectó. Y la vida. Y la primera. Sale con el ganchillo. Evita el daño. Lo va a agarrar a Clean. Lo quiere a Clean. Y lo quiere a Clean. Y la kill. Y la kill. Y la doble kill. Y lo que pega. GG. A defender la patria. A defender la patria. A defender la patria. 20 kills para el pana Enemy God. 20 kills para el pana Enemy Killer. Le mete ganchito. Retrocede. Va a la ulti. Derriba a Aereo. Conecta como Ruby. Le mete la primera. Va a poner costadinho. Guarda la vida. Guarda la vida. Pero el enemigo. Pero el enemigo. Y lo que pega. Y lo que pega. Y donde pega. Se mete con el ganchiño. Termina agarrando. Evita para morir. Lesslie tirando la torre. Y ahora sí. 22 kills para el pana Enemy God. Se va a meter. Y se va a meter. Ay la vida. Ay la vida. Ay la vida. Compra el congelar. Vende el Ray Beer. Vende el Ray Beer. Compra el congelar. Ahora sí. Modo Octopus Fanny. No, no, no. De verdad. No lo hace mal. A ver. Entiendan que el brother. No juega Fanny en lo absoluto. No lo hace mal. No lo hace mal. No va a faltar el Pepito 888. Que diga. No, no. Yo cuando jugué Fanny. Por primera vez. Con las palmas. De mis pies. Y con los dedos. De mis pies. Jugué mejor. Uy, uy, uy. Lo persigue Showhead. Y lo persigue Showhead. Estuvo lindo eso. Estuvo lindo el escape. Clean el escapista. Quien lo diría. Que ese podría ser el amor por telepatía. Viene. Es una canción por la duda. No va. No va. En serio. Viene a buscar la robadinha. El show que puede. Le parpadea. Y lo quiere. Y lo quiere. Y lo que pega. Y lo que pega. No, no. Clean. O sea. Enemy Killer. Juegue lo que juegue. Va a seguir pegando duro. En cualquier modo de juego. ¿Eh? En cualquier modo de juego. El brother es que pega como a paleta. Buena ulti. Buena ulti. Buena ulti. La primera. Y otra kill. Y otro legendario. 24 kill. Activa el congelar. Lo termina deleteando. Doble kill. Puede ser la triple. Mete el ganchinho. Le quede con el Takao. La termina borrando. Leila que mata. Leila que explota. Le mete la primera. Se va Leila. Acá todo el viento. 3, 2, 1. Va para el lobby. 25, 2, 11. Para el pana Enemy God. Y creo que la van a terminar. ¿No? Me parece. Y voy. Es Invisiando, Invisi. En el modo Hyper Blend. De Mobile Legends. En el cual Clean. Lleva. Una ventaja bastante interesante. Por lo menos como la armó el pana Enemy Killer. Con los ganchitos de Fanny. GG. GG. Interesante modo. Interesante. Así que bien gente. Este fue el video del día de chute. Espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. Si es así. No olviden dejar su rico línea. Venoso. Venoso. Like. También suscribirse al canal. Y activar la campana. Para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo. Y si no es así que YouTube te avisa. Pues te invito a que me sigas en las redes sociales. Especialmente que te unas al servidor de Discord. Donde ahí te robo especialmente a vos. Y a cada una de las personas que se unen. Avisando exactamente el momento que subo video nuevo. Ahora sin más. Me despido por hoy. Nos vemos en la próxima. Y como les digo siempre. Manténganse en la fucking bitch. Lo que prey. Juega tres. Una partida tres. Racha. Chau. ¡Suscríbete al canal!